Cordial saludo, cordial saludo. Me encuentro en la Mancha de Colores, aquí en San Bernardo de Piento, organizado por Yuyo Castillo. Oh, bendito, no me comas tan rico, papacita. Estaba loca por probarte, no te lo desito yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por cansarte, no sé si lo rimo yo. Bueno, nos encontramos aquí en la Fiesta de Colores, organizado por Yuyo Castillo, candidato a la alcaldía de San Bernardo de Piento. Yo estoy invitado por Juan Pablo. Los demás, los demás. Como pueden ver. Como pueden ver. Fiesta de Colores en San Bernardo de Piento, Córdoba, organizado por Yuyo Castillo, aquí en San Bernardo de Piento, Córdoba. Bueno, compartan, compartan la transmisión. En estos momentos comienza ya el acto que se tiene para hoy en San Bernardo de Piento, Córdoba, organizado por el candidato a la alcaldía de San Bernardo de Piento, Junior Castillo. Una fiesta de colores, en donde haberán varios artistas e invitados especiales, aquí con todos ustedes. Bueno, llevándole la transmisión de primera mano de este evento que se lleva aquí en San Bernardo. Bueno, comenten de dónde se conecta en estos momentos, desde qué parte de Colombia se están conectando. Nos encontramos en la Plaza Alfonso López, exactamente en la Plaza Egipcia, donde empieza en pocos minutos la fiesta del parque a color, fiesta de colores aquí en San Bernardo de Piento, organizado por el candidato a la alcaldía de San Bernardo de Piento, Junior Castillo, candidato de la juventud. Como pueden ver, ya los muchachos están ubicándose frente a la tarima para gozar de un espectáculo inolvidable. Bueno, los invito a compartir la transmisión, los invito a compartir la transmisión, los invito a que compartan la transmisión, comenten desde qué parte de Colombia se conectan y desde qué parte del mundo están disfrutando de esta fiesta de colores. En estos momentos ya la gente se está ubicando para disfrutar de este evento que se está dando exactamente en la Plaza Alfonso López, aquí en San Bernardo de Piento. Bueno, están todos cordialmente invitados, todavía pueden venir, la gente que se está conectando de San Bernardo de Piento puede acercarse, puede venir y gozar de este espectáculo. Bueno, como pueden ver, esta es la fiesta de colores aquí en San Bernardo de Piento. Aquí está el parque, este solamente es un abrebocas de lo que se viene para San Bernardo de Piento si nuestro amigo Junio Castillo llega a ser alcalde de este hermoso municipio. Así que, a disfrutar. Bueno, como pueden ver, la gente se está dando. Ya la gente se está organizando y se está ubicando. Están colocando el sonido en su... Puedo publicidad, política, apagador. Bueno, comenten desde qué parte del mundo se conectan, desde qué parte del mundo se están conectando. Bueno, comenten desde qué parte del mundo se están conectando, desde qué parte de Colombia. Están viendo fiesta al parque, fiesta de colores, aquí en San Bernardo de Piento, Córdoba. Organizado por el candidato a la alcaldía, Junior Castillo. Bueno, ya están haciendo unos arreglos de sonido. Bueno, ya están haciendo unos arreglos de sonido. Bueno, nos encontramos en San Bernardo de Piento, Córdoba. Aquí, exactamente en la Plaza Alfonso López, donde estamos observando a través de mis redes sociales un evento de fiestas a colores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos Venga, muchachos, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a repartir valores, venga. Venga, muchachos, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores. Venga, muchachos, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores. Venga, muchachos, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los colores y a ver, vamos a retirar a todos los col ¡Vamos! 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 No te dejes ver si no se va en ti, no, con ese cuerpo asesino divino, mamá, que yo estoy pensando en nada para mi amor, puedo creer en algo que me gusta, vamos a comernos, perdiendo con los ojos por mal, y si no me vengo, no me voy a asustar, que no me vengo, te vuelvo a mí, a ti, 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 a ti. A ti, 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 a Si se importa, no le gusta lo normal, todo ese crema. Déjame ver todo, yo sé que no he dado por mal, pero me lo he creído. Me divuelco, esta noche yo sé que todo el día y el día de hoy. No te gusta, 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 no te gusta. No te gusta, 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 no te gusta. un beso Bueno, bueno, nos encontramos Estamos en estos momentos en San Bernardo del Viento, donde se está dando una fiesta de colores en el parque, en el parque Afonso López, la plaza Afonso López, organizada por la campaña de Junio Castillo, sinceramente esto es un vacilón bacano, vacilón bacano y bueno, la gente está más que contenta. Bueno, comenta, ¿dónde se comenta? ¿Dónde están viendo la fiesta? Al parque, fiesta de colores, fiesta de colores. Como pueden ver, nos encontramos en San Bernardo del Viento, en la plaza Afonso López, fiesta del parque, aquí fiesta de colores organizado por Junio Castillo. Se le agradece a todos los que están allá atrás, que se acerquen, que vengan y disfruten de esta tarde maravillosa. Por estar conectado, cordial saludo a Beluisa Molinar, cordial saludo a Beluisa Molinar, un cordial saludo a Eber López. Luis Castillo, alcalde. DJ Vipo. Doctor mejor. Bueno, la gente está emocionada con este vacilón. Bueno, sigue la diversión. Bueno, bueno, la gente está emocionada con este vacilón. conmigo, baby, está calentándote, yo calentándome, y tú dices que no hay nada, pero no se te me quita, y bueno y me cita, pero yo no soy lo que te necesito, yo no vengo a nadie, no, tú sabías, ya quería, baby, no me pasas en mi gana, no, no me digas, que te enamoraste, te miré, yo no vengo a nadie, no, tú sabías, tú sabías, ya quería, baby, pero no me digas, que te enamoraste, te miré, double-te y bueno y me dices, que te enamoraste, te miré, y bueno y me quedan, yo no vengo que pasar, que te enamoraste, te enamoraste, y bueno, no me digas, que te enamoraste,te getiré, Perché entonces, que tal, y bueno y me quita, y bueno y me chica, Raven, ¿Ve Consuelo y Nuditraока? y bueno y me ha 초 ¡Suscríbete al canal! 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 El número uno se fue con dos en el puerto delante y cuatro la partió. A mis cinco ojones lo que diga la ley, fue la pilla, el dueño del doble seis. El número uno se fue con dos en el puerto delante y cuatro la partió. A mis cinco ojones lo que diga la ley, fue la pilla, el dueño del doble seis. No pimo el garete, hasta las siete, que chido las ocho, me cojo el motete. Vamos a poner como se debe, porque dicen que va a estar como la nueve. La mía que lo que, mami vine a ver, como tú te mueves, deja quedar tu pie. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, la prendí en juego, la más tarde yo hice. Hoy en el doce, como de la base, te pones saca, porque la doce. Tu novio se enfurece, mi doce no merece. Porque estoy de maldita, nací quien viene trece, en el domingo y apreche. Te vio aquí, ahora tiene rinte, y toma rinte. No se vio donde se rinte, y toma rinte, y toma rinte. Bueno, comenten de dónde están viendo la transmisión. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.